Hola, bienvenidos a este Ya No Ya. Hoy tengo aquí a Micaela. Por favor, Micaela, ¿qué edad tienes? 15. Ya no me preguntes mi edad. Hemos llegado hasta aquí donde los especialistas de la belleza. Estamos aquí en Alter Ego. Roberto nos espera y ustedes dirán, ¿qué tienen en la mano? La nueva base compacta de Umbrella que tiene protección solar y hemos venido a probarla. ¿Estás lista para que te maquillen? Sí, claro, vamos. Perfecto, vamos. Aquí con esta base vamos a quedar geniales. Además, uno tiene que protegerse a toda edad. Siempre está protegida contra los rayos UV. Miren. Bueno, he venido aquí a presentarte una nueva base. Quiero que la pruebes. Una piel mucho más clara, una piel un poco más oscura como la mía y nos hagas un maquillaje sensacional para ver cómo queda. ¿Viste? Dale. Ya, perfecta. Viene con su esponjita para que ustedes también puedan aplicarse esta base compacta. Como ven, lucen muy natural, pero tienen base y tienen protección. Y se hidrata, ¿no? No, y además es importante que a toda edad los chicos se lo cuiden, ¿no? Pero si hay tantas alternativas y ahora esta, que además ya está vinculada al maquillaje, me parece que tienen que usarla. Bueno, ahora que hemos aplicado ya la base compacta, ya procedemos al maquillaje regular. Ahorita vienen las fiestas y, bueno, las chicas se maquillan, se maquillan, pero la idea es que lucen de una forma natural. Eso es lo que yo creo. Y los tonos piernas siempre nos arrojan naturalidad. Me encanta la base. Muy bien, yo tengo una... Sí, no es como que estas bases todas... No, no tiene una piel que se note encapotada, sino más bien que es su piel. Pero lo que más me gusta es que tiene protección 50, queda natural y miren la carita de Mica. Y ahora vamos a probar en mi carita. En mi caso vas a usar... Número 4 de Durazno. Ya, Durazno, perfecto. Quiero contarte, Robertito, que además esta base tiene resveratrol, tiene ácido hialurónico y tiene vitamina E. Es buenísimo. O sea, todo para mi edad. ¿Qué te parece? Buenísimo. ¿Y dónde conseguiste esta modelita? Bueno, me la presentaron y dije, no, esta es una base ya, no, ya. Que la gente tiene que conocerla. ¿Cómo siente su piel? O sea, no la siento ni dura, ni tengo sensación de que tengo base. Sí, se siente muy suave. No, no, sí, bacán. Me gusta. Algo de brillito en los labios, un poquito de un rubor y ya estamos. Y lo bueno es que nadie nota que tienes una base. Te estás cuidando y te estás viendo bella. Ajá. La verdad que ahora que vives en el ramito, luce natural, tienes protección y bajas a la playa así. Yo bajaría en la playa así, perfecta. Y cada la base, continuamos con el maquillaje. Perfecto. Entonces, con esta base, puedes aplicarte lo que quieras, María Ría. Cualquier tipo de maquillaje encima, ¿correcto? Perfecto. Totalmente, sí. ¿Estás bien, claro, María Ría? No, ambrela. Ambrela, ya está. Ya estamos. Gracias, Robertito, por tu talento. Dos maquillajes completamente diferentes. El de Mika, muy natural. El mío, un poquito más elaborado. Y la verdad, dos tonalidades de piel también sumamente diferentes, ¿no? Una más clarita, una más pulita como yo. Así es. Y gracias, Ambrela, por permitirnos conocer esta base compacta con alta protección. Así que ya saben, úsenla, porque hidrata, rejuvenece, protege. ¿Y a qué más? ¿Y a qué más? Gracias por haber sido mi invitada. No, no te preocupes que debemos a volver a invitar. Y Robertito, una vez más, gracias por tu cariño y por tu talento, de verdad. Nos vemos en la próxima edición de Ya, No, Ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!